Bueno, vamos a ver la clasificación del sustantivo. Lo primero que me gustaría recordar es cómo podemos hacer para diferenciar, para distinguir la categoría gramatical de sustantivo. Si vemos, por ejemplo, la palabra mesa y tenemos dudas si mesa es un sustantivo o es otra categoría gramatical, lo que podemos hacer siempre es colocarle delante un artículo. Como ya sabemos, los artículos son el, la, los, las. En este caso sería la mesa. La, si la mesa suena bien, es que mesa es un sustantivo. Bueno, esto es simplemente para recordar, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a ver aquí es la clasificación del sustantivo. Los sustantivos pueden ser comunes o propios. Ya hemos dado en clase cuáles son las características. Vamos a centrarnos en los trucos para poder diferenciarlos. Un sustantivo común siempre va a ser con minúscula. Si yo pongo la palabra hombre, se escribe con minúscula, va a ser un sustantivo común. En el caso de un sustantivo propio, el sustantivo propio siempre será con mayúscula. Si yo escribo, por ejemplo, la palabra málaga, málaga es un sustantivo propio y como podéis observar, málaga siempre va a ser con mayúscula. Después tenemos los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos siempre se van a poder dibujar y se van a poder percibir por los sentidos. Mientras que los abstractos no se van a poder ni percibir por los sentidos ni dibujar. Un ejemplo típico es concreto. Sustantivo concreto, bocadillo. Porque además de poderlo dibujar, lo puedo ver, lo puedo oler, lo puedo saborear. Mientras que el típico sustantivo abstracto sería, por ejemplo, felicidad. Alguien me puede decir, la felicidad se puede dibujar. No, tú no puedes dibujar la felicidad. O sea, podrás dibujar a alguien con cara de felicidad, pero no sabemos en realidad si está poniendo cara de felicidad o es que realmente está feliz. La felicidad es algo totalmente abstracto. Después tenemos los sustantivos contables y no contables. Los contables son sustantivos que se pueden contar. Por ejemplo, la palabra, el sustantivo, bolígrafo. Los bolígrafos siempre van a ser susceptibles de ser contados. Mientras que no contable va a ser, por ejemplo, aire. Aire es un sustantivo que el aire es muy complicado de poder contar. Y, por último, quizás el que nos suele resultar más complicado. El individual va a designar a una sola cosa. Mientras que el colectivo va a designar a un grupo de cosas. Si pongo ejemplo lo vais a entender rapidísimo. Mira, si yo pongo la palabra soldado, soldado es un sustantivo y es individual porque designa a un soldado, a un solo soldado. Mientras que si yo pongo la palabra ejército, ejército sería una palabra colectiva porque designa un grupo de personas, de soldados en este caso. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra cerdo, es una palabra individual. Pero si yo pongo la palabra piara, es un sustantivo colectivo. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra lobo, el sustantivo lobo es individual. Mientras que el sustantivo manada va a ser colectivo. Mucho cuidado con los sustantivos individuales. Porque muchas veces, si nos encontramos, por ejemplo, con la palabra lobos, vemos lobos en plural y decimos es colectiva. No, 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 no es colectiva. La palabra lobos, el sustantivo lobos, es individual. Tenemos que coger siempre y imaginar ese sustantivo, esa palabra, la tenemos que imaginar en singular. Y así nunca nos equivocaremos en este caso.